Donde lo habíamos dejado el capítulo anterior, vemos que la hermana Lin tenía pensado cargarse a nuestro prota, por haber molestado a su hermanita menor. Retomando con Tito Shen, vemos que andaba muy junticos con sus dos hermosas waifus. La princesa sonrojada le dice que él es un chico malo, porque las dos hermanas lo consintieron al mismo tiempo. El prota que era un perro le menciona que él no las obligó para nada, y cae en cuenta rápidamente con quien andaba conduciendo el carruaje mientras ellos lo hacían. Todos quedan en shock por lo que dijo, y en cuanto miran, se percata que nadie, pero tranqui, que el caballo estaba siguiendo la misma dirección en que lo dejaron. Después de un rato, a nuestros prota le dio mucha hambre, y se adentraron a un viejo pueblo, pero en cuanto llegaron, nota que todos los aldeanos están sufriendo de una hambre extrema. Volviendo con Tito y Shen, vemos que como todo un buen regateador, le estaba pidiendo un pequeño descuento a una hermosa comerciante. Ella notó que la estaba observando de una forma suculenta, y le dice que sí lo quiere. Shen le dice que obvio, siempre y cuando le baje más el precio. Ella se termina molestando por lo que le dijo, y le grita que todos saben que ella es la que tiene los precios más bajos en toda la ciudad de Chuchan. Las waifu molestas le mencionan que ellos son unos sucios acaparadores, que lo único que hacen es vender la comida con precio más elevado a las personas. Y eso está provocando que ellos mueran de hambre, en lo que de la nada parece un grupo de maleantes, que trabajaban con la vendedora. Ella les ordena que los eliminen. Los tipejos se las creían de muchos, y como le tenían ganas a las waifus, le dicen que primero se divertirán un rato con ellas. Pero para su mala suerte, esos sujetos no sabían con quiénes se andaban metiendo. Porque en un abrir y cerrar de ojos, las waifus le dan unas madres palizas. Y ahora sin más relas, ella se pregunta dónde se había metido nuestro prota, porque no lo ven por ningún lado. Tito Shen le dice que todavía son unas novatas, que primero uno va por el pez gordo, y que le tocó domesticarle un poco a esa traviesa, porque no quería decirle nada. Pero que tranqui que ella lo hizo. La waifu sonrojada le menciona que se ha metido con la persona equivocada, que ella es solo una mensajera, y que su señor lo hará pagar por lo que hizo. Tito Shen, que era rebadas, le grita que le diga que venga cuando quiera, que de todas formas le hará una paliza. Y como tonto y paso, le dice a todo mundo, que agarre lo que quiera que él paga. Los aldeanos que escucharon esas palabras le agradecen de todo corazón. Ella le grita que mañana en mediodía, su señor erradicará al primer grupo de personas que se le resistieron, y que a ellos les pasará lo mismo. Yuan, que escuchó eso, se preocupa muchísimo, debido a que ese grupo del que habla es su familia. Y se marcha rápidamente hacia allá. Mesoprota que notó su preocupación, le dice a la princesa que ellas irán. Al cabo de un rato, vemos que finalmente terminan llegando a la casa de Yuan. Su abuelita preocupada le dice que aún se ha metido durante tantos días, que su hermanito la extraña mucho. Ella le dice que se tranquilice y le menciona que su alteza los envió a ellos con el propósito de salvarlos, en lo que repentinamente aparece un hacha moviéndose a una gran velocidad hacia nuestro brota. Pero Tito Shen, que la reprueba la para como si nada, y sabe que esa es la fuerza de un maestro del quinto reino. Y queda sorprendido debido a que estaba en el campo. La waifu que se percató de ellos le pide a su tío Kui que se detenga, que ellos vinieron a salvarlos. El que no le agraba a los funcionarios le dice que ya se pueden largar. Shen, que no se le arruga nada, le menciona que él es un enviado de su majestad, y solo vino con el propósito de ayudarlos. El viejo Kui no le agraba para nada el prota, y se termina poniendo serio. Y le dice que ellos se encargarán de sus propios problemas, y le repite nuevamente que se vaya. La princesa sabía que ese sujeto era muy fuerte, en lo que toma fuertemente a su amado. Shen, sin miedo al éxito, le menciona que ya se irá, debido a que nota que está muy confiado, y se termina marchando el lugar. Johan, quien a todo eso le pide que espere un momento, pero no sirve de nada. Y molesta, le dice a su tío que porque los echó, que le costó mucho trabajo traerlos para poder ayudarlos. Él le dice que no se preocupe, que él encontrará la manera de salir de ese problema, y rescatar a su hermano, y cae rápidamente en cuenta que el prota saltó como si nada, el muro que tenía. Y todos quedan sorprendidos porque debe ser alguien muy fuerte, en lo que de repente vuelan la puerta del lugar. Y empiezan a salir un montón de guardias, y también el jefe de ellos, que resulta que era un guardito llamado Shifeng. Él les grita que hoy será su último día con vida, debido a que se le resistieron, y además como se entrena robarle su preciada comida. El viejito Cui molesto le grita que él es un sucio ladrón, que lo único que hace es acaparar y subir el precio a la comida. Que su majestad ya sabe todo al respeto, y es cuestión de tiempo de que lo pare. El gordito muy machito le dice que con las personas detrás suyo, su poder no es más débil que el de ella, y les ordena a todos sus hombres que lo capturen, y así mañana los decapitará por fatal el respeto. Mientras tanto, Tito Shin anda con la princesa, observándolo desde lo lejos. Ella preocupada por Joan le dice que ¿por qué no va a ayudarla? Él le dice que tranqui, y la calma poco a poco con su mano milagrosa. Ella sonrojada le dice que él es muy malo. Hay algo que este joven no haga bien. Él le pide que se tranquilice, y que solo mirarán por un rato. Y además el viejo Cui para nada es débil, y aparte persigue que ese gordito tiene un poco de energía demoníaca. Hola, buenos días a todos, si les está gustando la historia, y quieren ver los últimos tres capítulos que salieran, pide una meta de 3000 likes. Ahora sin más que decir, continuemos con todos los guardias, y les grita que se larguen. Shifen no se creía lo que andaba sucediendo, y se termina enojando porque se madrió a todos sus hombres. Pero para su mala suerte, sus guardias más fuertes no iban a tolerar que su jefe se vieran como un tonto, y se terminan poniendo serios. El gordito les ordena que se lo carguen, y que si llegan a fallar, ya saben lo que les espera, por parte de él, el gran rey demonio. Pero de repente escuchan al fondo que alguien les grita que un tonto como él, ¿cómo puede ser un rey demonio? Si es un simple insecto. Y nos percatamos que era Tito Shen el que le decía, y además se madrió a sus hombres, el gordito quien chocó por la escena. Y que agado el miedo, corre como si no hubieron mañana, y les advierte que se las pagarán, pero mientras él corría, se termina topando con la princesa Piyank. Ella andaba re furiosa, porque ese sujeto era una mala persona, y le terminan de una madre patada. Y le dice que ahora pagará por todo lo que hizo. El gordo que ya no tenía más escapatoria terminativa, de una de sus habilidades demoníacas. Nuestra plata se percató de ello, y le grita a todos que se corran hacia un lado. Y era consciente que ese tipo fue poseído por el monstruo tipo madera Taisui, y eso lo sabía porque esa cosa era perezosa, y no le gustaba caminar, y además le gustaba comer demasiado. Pero para su mala suerte, se termina topando con un majestuoso sabio como él, y como todo un macho alfa lo reta que venga. Y con solamente sus llamas lo quema hasta la muerte, y termina refinando unas píldoras con su cuerpo. La princesa le pregunta qué era esa cosa, Shelly menciona que ese tipo era un monstruo tipo madera, que podía controlar a los soldados a su merced. Ella estaba muy enojada debido a que esa cosa dejó todo el lugar en la pobreza, y le pregunta cuánto tiempo estuvo el Cherish y Feng en su control. Él le dice que no está muy seguro, porque esa cosa copia su apariencia y mueve el cuerpo a su placer. Como en el arrepro, también copia la apariencia del gordito, y le pide que lo lleve hacia la casa de él, para poder investigar. La waifu le dice que él es increíble. Después de un buen rato, vemos que finalmente llegan a la casa del sheriff del condado, y como no nos reconocían, le pide a un guardia que le diga al mayordomo que le lleve el libro de contabilidad a su habitación. Él obviamente obedece sus órdenes, y vemos que en cuanto entra, todo el mundo lo recibe cordialmente. Tito y Shen se percata de que ninguno de ellos era un demonio, y sabe que la base de ese monstruo no está aquí. Al cabo de un rato, ellos están buscando información en la biblioteca, pero mientras la hacían, termina llegando el mayordomo, que resulta que era la chica al principio, y ella se lleva la gran sorpresa que la princesa estaba con él. Nuestro pregunta, se caga en sus ancestros porque piensa que lo atraparon, debido a que ella lo reconoció, pero no era nada de eso, debido a que el waifu piensa que es su señor, y él aniquiló a los sujetos que la molestaron, y capturó a esa chica para su disfrute. En donde se la acerca cariñosamente, y le dice que él es muy malo, que cómo puede traer a otra mujer, que si ella ya no lo puede satisfacer. Nuestro pregunta queda asombrado por lo surreal de la escena, y le pide que le entregue el libro y se vaya, pero ella lo arroja al suelo, y coquetamente le dice que esos libros son falsos, y que si quiere la información, ella la sabe, pero debe comprobarlo por él mismo. ¡Ups! Eso no me lo esperaba. Tito lleno y hace aprovecharse en la anteoportunidad de los dioses, y obviamente acepta. A la mañana siguiente vemos que él se la pasó fenomenal, y sabe que esa mujer le mintió, que sus libros eran reales, y era consciente que ese monstruo controló desde lo lejos al gordito, y toda la comida que acaparó, no era en sí con el propósito de obtener más dinero, sino de enviarlo en secreto hacia la prisión donde andaba él. En lo que rápidamente vuelve a la normalidad, y va a ir de inmediato a ser ya, debido a que sabía que esa cosa no solo se alimentaba de comida, sino también de sangre. Cambiando escena, vemos un montón de sujetos amarrados al aire libre, en un antípode sentencia a su castigo por romper las reglas, y según la orden del Cherishifeng, en la decapitación. El hermano Zhuang, llamado Huang, le menciona que aunque muera, no los dejará ir aunque sea un fantasma. Un tipeo que escuchó su falta de respeto, le da una paliza para que se calle, pero afuera de la prisión, andaba toda la familia de Huang, y ellos que vieron toda la escena, ya no soportaban más, y se entran al lugar. El anciano Kuike no se le arruga nada, le grita que ya llegó, que por qué mejor no le suplican piedad. Y en cuanto ya iban a salir a pelear, todos los guardias, de repente se produjo una gran explosión en todo el lugar, y el responsable de ello era Tito Sheng, que llegó a madridarse al monstruo que andaba allí, y gracias al escándalo que se produjo, el hermano Zhuang lo pudieron rescatar. Ella le agradece a nuestro prota, por lo que hizo, él le dice que tranqui, que lo más importante para él es su felicidad, todos eran conscientes de que ellos tenían una muy buena relación, pero de repente el demonio se presentó ante ellos, y furioso le dice que se las pagará. Sheng, que era un macho alfa, le dice que venga cuando quiera, la criatura no iba a soportar tal falta de respeto, y manda a sus subordinados para que se lo carguen, pero resulta en un efecto tal mi rey, debido a que nuestro prota tenía la técnica legendaria para purificar los espíritus demoníacos. La princesa le dice que solamente un tonto retaría a su amado, el prota le dice a la criatura que por qué no se transforma aún, que si tiene miedo o qué. El monstruo que no se quería ir aún con San Pedro, le dice que solamente está siguiendo órdenes de la Zeta Kimu. Sheng le pregunta que por qué ellos lo mandaron a provocar el caos en el condado de Shuang. El tipo le menciona que se rumorea que hay un tesoro nacional en el país, pero lo han ocultado a toda costa ante todos, y por eso a las Zetas inmortales no les quedó más remedio que arruinar el destino del país. Pero así es, voy a obtenerlo. Muestro prota anda curioso porque nunca escuchaba de tal tesoro, y sabe que cuando vuelva debe interrogar hasta el fondo al güey, para sacarle alguna información de esa cosa. El tipo que ya le había dicho todo le agradece por su perdón, pero que ya se iba a ir. Tito Shelly menciona que en qué momento lo perdonó, y rápidamente coloca su mano purificadora de almas, y lo termina aniquilando en un instante. La criatura era consciente que iba a ser destruida, pero no dejaría que el prota se lo cargara así como así, lo que se termina poniendo serio y poco a poco va saliendo su cuerpo verdadero del suelo. Pero en cuanto lo hace, nuestro prota lo termina destruyendo muy fácilmente. Y Furioso menciona ante todos que como esa cosa se puede considerar un digno oponente. Todos quedan empatados porque está rotísimo, y se preguntan en qué nivel de cultivo se encuentra. Shane, que era reumilde, le menciona que en el pináculo del segundo reino, la familia Joan era consciente que la cagaron, en donde todos le piden disculpas de rodillas, por como lo trataron anteriormente. El prota le dice que relax, que no pasa nada, y le pide a Joan que se coloque de rodillas. Ella obviamente le hace caso a su señor. Él se termina sacando un pergamino de su traje, en donde le grita ante todos. Que desde el día de hoy, nombra a Joan como la gobernante del condado de Shuang, para que ayude y proteja a toda la gente que está sufriendo. Ella es honrojada, le agradece por su gran amabilidad, y le dice que estará a la altura de su gracia. Después de un buen rato, vemos que ellos se dirigen al reino, y la princesa le dice que no se divertió lo suficiente aún, y que ahora que pasará con su matrimonio, él le dice que tranqui que lo solucionará. Pero repentinamente aparecen dos horables niñitas en su camino, diciéndole que lo han estado esperando durante cinco días, para la hora del té. Su hermana le pega porque lo perdieron por su culpa, en donde ama empiezan a discutir y a pelear por qué le pegó. Shin no entendía ni madre de lo que sucedía, pero sigue su camino como si nada. Pero en cuanto lo hacía, vemos que eso era parte del plan de las niñas, y ellas terminan activando una trampa, que resulta que era un profundo agujero. Nuestra prueba de que se percató de ello, hace que su caballo agarre una gran velocidad, para que salte ese gran agujero, y efectivamente lo termina logrando. Las niñas que se percataron de ello, empiezan a seguirlo, pero para su mala suerte caen en su trampa. La princesa que notó eso le dice que ya actúan como si fueran unas asesinas, pero no se parecen en nada. Tito Shen le dice que lo mejor es irse, porque ya están siendo controladas por fantasmas. La waifu queda sorprendida por sus palabras, y se pregunta que quién es el responsable de ello, en donde a poco a poco del agujero salen cientos de fantasmas, y se produce una gran explosión en todo el lugar. Y cuando por fin se disipa todo el humo, vemos que sale una hermosa waifu llamada Xiao, mencionando que lleva cinco días aguantando el sol, en este horrible lugar, y Furiosa rompe el espejo con el que se estaba viendo, y dice que solo por no tener antecedentes, su hermana mayor la trata como si fuera una idiota. Tito Shen, que hoy es semejante belleza, empieza a vender su ultra crema especial, que está hecha con esencias de hombres, que han durado 300 años solteros, y con una sola gota esta crema, se rejuvenecerá la piel. La waifu que le gusta verse joven, le dice que cuánto cuesta. Nuestra pregunta como Tom Casanova, le dice que no está a la venta, pero si quiere, puede obtener gratis su pack de pruebas, con solo probar ese suculento cuerpo. La waifu cae en cuenta que él es el tipo que tiene que atrapar, y rápidamente se pone en posición de combate, y también salen las favorables niñitas, mencionando que no lastima a su madre, y rápidamente lo atacan con todas sus fuerzas. La pelota le dice que son unas niñas muy lindas, pero están equivocadas, que él solamente quiere abrazar a su mami, y fácilmente las termina neutralizando a su ataque, con un solo dedo. La niña se pone muy felices, porque le dijeron que son lindas, y le ruega a su mamá que por favor él sea su padre. Xiao se pone re furiosa, y las termina absorbiendo de nuevo. Tito Shin le dice que porque es tan mala, que porque no sigue el consejo de sus pequeñas, y para su información, él sería un estupendo padre. La waifu le dice que no casi que no la moleste, porque ellas son fantasmas de Jaé, y nunca han tenido padres. Y que además no le falta respeto, que si no sabe quién es ella, que es un genio que se encuentra en los nueve reinos. Shin quiere revaler mencionar, que le falta mucho para superarlo, y que cuando llega reino sabio, pueden hablar. Xiao obviamente no le cree, y se molesta por cómo la está tratando, y termina activando a su habilidad más perrona, que en unas palmas celestiales. Nuestra pelota no se queda atrás ni rey, y activa a su fénix de fuego. Vemos como ambos ataques se chocan entre sí, y se terminan neutralizando entre ambos. La waifu no se creía lo que andaba sucediendo, y le dice que su cultivo no es más débil que el suyo, y le pregunta cómo entró, y salió como si nada a la capital, que aquellos por encima del séptimo reino, eran reprimidos por la energía del dragón en la capital. El pelota le dice que eso es un pequeño secreto. Xiao le termina contando que quien lo mandó fue Link, la santa de su secta femenina, y le dirá cómo encargarse de ella, si le cuenta cómo entra libremente a la capital. Tito Shen le dice que no casque para que necesita su ayuda, si él se puede encargar de todas ellas. Ella le menciona que Link tiene el tesoro de la secta a su mano, y a menos que la ayude, no podrá encontrarla, y además ella no es la única que van a mandar. El pelota sin vacilar le pregunta que por qué lo está ayudando, si ella la santa es su secta. Xiao furiosa le dice que desde pequeña ha sido más fuerte en todos los sentidos, pero Link se volvió la santa porque su base de cultivo es más débil, y puede entrar de incógnito en la capital, cuando le plazca y no va a permitir que le quite su puesto por eso. Shen le dice que está bien, que la ayudará, pero que le tiene que decir primero su secreto. La waifu le dice que si cree que ella es tonta o qué, que cooperarán después de que la ayude a ingresar, y le termina lanzando unos pendientes para que la avise cuando ya estén dentro. Shen sabía que habrá tenido un poco más de confianza, y se abalanza para que le regale un besito. Shen, que no le copiaba, termina desapareciendo del lugar. El pelota que percibe su frialdad se pone resat. Después de un buen rato, ya en la capital, Shen recuerda que Xiao le mencionó que la llamara cuando supiera la forma de evitar que la energía del dragón la detectara, y sabía que debía hacerlo mediante esos aretes, y mientras hacía sus diligencias la invocó. Ella, que lo había escuchado, furiosa, manda a sus pequeñas y termina destruyendo todo el baño, y le grita que no sea un cerdo, y desaparecen del lugar. Esa pequeña bromita que hizo le salió muy cara, debido a que todo a su alrededor lo veían en semejante acto, y todas las personas del lugar empiezan a armar un escándalo, en que los guardias se movilizan para dar una lección, pero el problema antes de que lo atrapen se termina volando. Después de un rato, vemos que Shen se percata de que la hermosa Han Shang andaba triste, y le pregunta qué es lo que le pasa. Ella le menciona que el nuevo maestro Li provió el uso momentáneo de todos los burdeles de la capital, y ahora, ¿ella cómo trabajará? Tito Shen como tontipazo le dice que tranqui que le ayudará, porque es lo que un hombre hace. Pero mientras hablaban, alguien termina ingresando ferozmente a la habitación, y resulta que era el maestro Li, y furioso les grita que cómo se atreven a romper descaradamente la prohibición. La waifu rápidamente le miente y le dice que ya la concubina de ese hombre, y por lo que sabe eso no es ilegal. El tipejo obviamente no le cree, y le pide que le diga su nombre, pero que no le mienta porque lo buscarán en registro para verificar. Han Shang que solo vía momentos apasionantes con el priota, no se sabe su nombre y empieza a decir un montón al azar. El tipejo sabía que todo eso era mentiras, y les pide a sus hombres que los arresten. Pero su priota que no se le arruga nada, le termina lanzando una gran velocidad de su tasita de ti. El tipejo con más poder lo bloquea, y empieza a desprender una fragancia fantasmal, lo que produce que todos se desmayen. Shang que no conocía ese poder, le dice que también es discípulo de esa secta. Li que notó que no era a su enemigo, se presenta ante él, y le menciona que pertenece a la secta de ascetismo, y le pregunta a cuál pertenece él. Tito Shang iba a una madriza a ese tipejo, y dice un nombre al azar de una secta, pero bendecido con el de arriba, resulta que ellos eran aliados, y Li le grita que pare. Nuestro priota no se las creía, y era consciente que ese tipo era un infiltrado del imperio, y se hace pasar como uno de ellos, y le pregunta si sabe algo sobre la misión. Li le menciona que según por lo que ha investigado, antepasados de la emperatriz tuvieron contactos con un santo, que ascendió, y él les terminó dejando un tesoro para que protegeran al país. Shang que ya había escuchado lo mismo, sabía que si era cierto que había un tesoro, y le pregunta si sabe cómo encontrarlo. Él le dice que la única que puede entrar en ese tesoro es la emperatriz, y la única manera de obtenerlo es destruyendo todo su imperio, y después romper al espíritu del dragón, que protege la capital. Nuestro priota que ya no soporta ver semejante rata, le terminan un puñetazo. El tipo llorando le dice que por qué lo golpea, se hicieron un pato. Pero nuestro priota le termina dando una madre paliza, y le miente diciéndole que ese tesoro le pertenece a su secta de madre Shang, y se va del lugar. Junto a su waifu, el tipo de furioso le grita que le informara ese asunto a Shawn Meng, para que lo destruya. A ver, esta parte está muy enredada, me tocó leer infinidades de veces para comprender lo que querían dar a entender, pero traducir el chilo es muy enredado en serio, así que espero que hayan comprendido al menos un poco, y sin más nada que decir, continuemos. Después de un rato, vemos que Tito Shen llevó a la hermosa de Shang a su casa, y le dice que se ponga lo más cómoda posible. Ella le dice que lo mejor sería irse, debido a que no lo quiere meter en problemas. Él le dice que no cae porque el maestro Lee, en realidad es un espía encubierto, que quiere sembrar el caos en la capital. Y además, cómo puede irse sin pagarle todos los gastos médicos que utilizó para despertarla. Ella furiosa le dice que es un tonto, que usó un afrovisiaco para eliminar el veneno, en vez de llevarlo a un hospital. Una de sus preguntas sabía que tenía razón, y huye rápidamente el lugar para irse al palacio. Cada día de escena, en busca un ministro le dice a su majestad, que mucha gente se anda quejando sobre la nueva regla que puso, que prohibía tanto cantar, bailar y el entretenimiento sensual, y por eso le pide que lo piense nuevamente. Lou Wei le dice que ya lo hizo, y por eso mismo rebocó la regla que puso. Lee que andaba en la reunión se niega a que lo haga, debido a que los burdeles corrompían la calidad del pueblo, y además el ayer fue a comprobar que no hubiera nadie allí. Y se topó con un ministro, y le pidió que se fuera, pero el furioso lo golpeó. La waifu le pregunta que quién podría haber hecho eso. Lee termina señalando ante todo a nuestro plota, Lou Wei se hace la tonta y le dice que no comprende, porque el comandante Shen andaba en una misión ayer, pero en realidad andaba furiosa, porque fue a ese lugar en vez de venir a verla primero. El plota que notó que la waifu lo respaldó, le dice que es cierto lo que hice, pues que tiene alguna prueba, que demuestre que andaba allí. Lee era consciente que la emperatriz no dudaba lo más mínimo de él, y sabe que posiblemente tiene una relación, pero de todos modos se ni una vez bajó la manga, y grita ante todos que el comandante Shen, en realidad es un discípulo, la Zeta Kajun-Wood, y es un infiltrado del imperio. Todo el mundo quedó impactado por la noticia, debido a que son fuertes acusaciones.